...cantidades elevadas de testosterona porque la vía se bloquea y entonces ese embrión esté expuesto a grandes cantidades de testosterona y dependiendo del desarrollo que yo vaya llevando, pues si soy 46XY y voy hacia masculino, imagínense ustedes testosterona producida por el testículo más testosterona producida por la sucarrenal, pues entonces yo voy a tener un niño que probablemente en una virilización temprana o una puerca precoz, ¿cierto? Ese niño. Pero si es una niña, 46XX o varios dos genitales femeninos y está expuesta a estas cantidades de testosterona, vamos a...